170 metros 100 metros 1 kilómetro y medio Lucas, los vuelos no nos metimos hoy Saludá tus suscriptores, Lucas, que lo voy a poner en YouTube Hola, amiguitos Para que se come el jabón Que el padre dice Eso es todo, amigos de YouTube Qué maestro, boludo Vamos a sacar la música Porque nos van a Nos van a Desmonetizar el video Me falta el steady cam Y se nota Se nota un poco Se nota bastante En 60 cuadros 500 metros llegarás a tu lugar de destino 60 cuadros por segundo ¿A cuánto vamos? 75, 75 En tu cara Steady Camp El 505 No es el único maltratado Llegamos Bueno, me parece que la reserva es una verdadera No se dice, ¿no? Pero Me cago Bueno Ahí está Llegamos Acá pueden ver la reserva Luis Palacio Bueno, ahora nos vamos a bajar y vamos a Qué sé yo Bueno, ahora nos vamos a bajar y vamos a bajar